en Lima y en todas las ciudades y todas las regiones de nuestro país. Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, está con nosotros porque es especialista en seguridad ciudadana, puede ayudarnos a entender qué puede ocurrir en las próximas semanas y qué medidas se deberían tomar para controlar, lo que claramente puede ser un incremento de los robos o distintos tipos de delitos. ¿Cómo estás, Ricardo? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Patricia? Carlos, muy buenos días. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo estás, Ricardo? Las proyecciones económicas no son buenas, en salud no nos está yendo como quisiéramos y falta seguridad ciudadana. Ya es un problema, pero sospechamos que al levantarse la cuarentena el problema puede empeorar. Eso es una posibilidad y creo que es de alta probabilidad que eso ocurra. Ahora, sin embargo, no hay que olvidar que la inseguridad venía creciendo vertiginosamente en el primer trimestre de este año. La última estadística que hay es del 32.6% de victimización que se produce en el mes de marzo. Eso significa que teníamos un tercio de la población que había sufrido un tipo de robo o asalto durante ese mes. Entonces, eso obviamente bajó notablemente en los meses que hemos tenido la cuarentena y en ese sentido, cuando el ministro del 22 dice que los delincuentes también han estado en cuarentena, no le falta razón. Bueno, claro, pero bajó también, no sé, la venta de lados. O sea, bajó todo, ¿no? Era esperable que la delincuencia bajara, ¿no? Exactamente. Y por eso es que yo no encuentro realmente mayor sustento en el pedido de prolongar el toque de queda durante hasta fin de año, que es un poco la propuesta que nos ha hecho llegar el ministro del Interior y también el ministro de Defensa. Esa posibilidad me parece equivocada por varias razones. A ver. La primera, porque este es un estado de excepción. Es un estado de excepción que responde a una emergencia sanitaria, a la posibilidad de que nos contagiemos todos de manera masiva y que colapse el sistema de salud. Por esa razón fue que se determinó una serie de restricciones en los derechos de tránsito y de reunión. Eso fue el motivo principal por el cual se suspendieron los derechos de tránsito y de reunión y de domicilio, en realidad de domicilio. Entonces, no se puede apelar a una razón secundaria como la de la posible inseguridad para continuar suspendiendo derechos constitucionales. Uno. Dos. La libertad de movimiento del tránsito, o sea, el estado de excepción está, digamos, corroborado y está confirmado por la Constitución en el artículo 137, pero dice que se podrán condicionalmente suspender ciertos derechos, entre ellos el del tránsito, que es el que se restringe con el toque de queda. Y el derecho al tránsito solo se puede restringir la libertad de tránsito por, uno, mandato judicial, no es el caso, dos, por razones de sanidad, como ha sido el caso hasta ahora, y tres, por la ley de extranjería. Es decir, en ningún caso se establece que se puede suspender la libertad de tránsito por temas de una posible inseguridad, un posible crecimiento de la inseguridad. Pregunta, Ricardo, el toque de queda va de nueve a cuatro de la mañana, de nueve a la noche a las cuatro de la mañana, y no sé por qué se asume que no se va a robar de día. No, es que eso se... Que es lo que más está pasando ahora, Pati. Así es. Correcto, ese es el tercer elemento que yo quería señalar. O sea, yo creo que no es exacto lo que afirma el ministro, que la mayor cantidad de delitos se producen de noche. Es más, las estadísticas también las puede revisar cualquier persona en el Boletín de Seguridad Ciudadana del INEI. Estas veces que la percepción de inseguridad es del 91%, pero de noche es 65%. O sea, la gente se siente más segura de noche. Y para que existan hurtos, robos, asaltos, la vigencia de esos robos contra el patrimonio son especialmente de día. Porque supone que la gente esté en la calle, supone que la gente esté portando un celular, supone que exista congregación o temas de tráfico denso para el raqueteo o el bujiazo, supone que la gente esté en actividades financieras en los bancos para asaltarlos. Entonces, todo eso solamente se produce con la gente en la calle. Lo cual, además, es más riesgoso, Ricardo, si es que se eleva el número de asaltos, robos, etcétera, de día. Porque hay más gente que puede salir herida. No quiere decir que un robo a un domicilio no sea un problema, pero me parece que incluye menos daños colaterales. En este caso, los robos a domicilios y los robos de vehículos tienen una estadística por horas. O sea, se divide cada seis horas para los segmentos, digamos, del día. Y es absolutamente similar la noche y el día en estos casos. Entonces, tampoco es cierto que ahí se produzca más incidentes de noche que de día. Lo cierto de casos es que lo que marca la victimización, la vigencia es de día más que de noche. Entonces, no es exacto lo que se afirma, ¿no? Carlos, Ricardo, vamos un poquito a una pausa para que regresen las preguntas de Carlos, porque si no se nos pasa el tiempo. Vamos a una pausa y nos vemos. Seguimos en la rotativa del aire. Estamos en conversación telefónica con Ricardo Valdés, exviceministro del Interior. Ricardo, yo quería hacerle una consulta sobre la estrategia que debe desarrollar ahora el Ejecutivo y básicamente el Ministerio del Interior con relación al ordenamiento público en las calles. Hemos visto que la policía, y esto lo ha reconocido justamente la propia institución, se ha visto desbordada por la salida de vendedores informales que ocupan las calles. Y esto también habla de un trabajo conjunto que tiene que ver con los municipios. Pero aquí, ¿qué estrategia o qué paso debe seguir el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, para lograr el ordenamiento público? Creo que lo primero que tiene que hacer es afiatarse más las coordinaciones con los municipios y que también los alcaldes tengan un rol mucho más activo en esta etapa ya de la reactivación económica que se viene. Es decir, me refiero que lo que tiene que controlarse es la aglomeración de la gente y esto, por ejemplo, ya se han tomado algunas medidas desde el municipio de Lima de llevar a los parques zonales a los comerciantes para que ahí también en espacios mucho más abiertos la gente pueda no solamente vender sus productos, sino también otros que puedan acceder a adquirirlos. Eso me parece que es fundamental y tiene que además, a mi modo de ver, tener un esquema de traslado de transporte público que debe ser puesto a disposición de la gente también por las autoridades locales, de tal forma que tampoco se produzca la aglomeración en transporte público masivo. Creo que lo central es acercar los mercados a la gente y que en ese sentido, por ese lado, estaríamos reduciendo las posibilidades de contagio. ¿Ve usted en ese aspecto, perdón, Ricardo, una deficiencia en cuanto a coordinación entre municipios y Policía Nacional? Yo lo que veo ahí ha sido un atraso en la coordinación y creo que los alcaldes no han sido llamados a ser actores activos de este proceso de prevención y de atención. Eso sí, lo siento de una manera bastante estrecha, pero también es verdad que hay que decirlo que pocos alcaldes han mostrado proactividad para sumarse ellos mismos y proponer ellos opciones y alternativas en sus distritos, por ejemplo, para el tema de los mercados. Bueno, protagonismo del Ejecutivo ha sido enorme y en un estado de emergencia el Ejecutivo toma las riendas del país. Entonces, también creo que al no haber esa coordinación, nosotros se han quedado como esperando que los ayuden, ¿no? Es correcto, pero también es cierto que los alcaldes son los que manejan sus propias fuerzas de fiscalización, sus propias fuerzas de serenazgo, tienen además el dominio en su territorio y creo que una coordinación mucho más estrecha desde el Ejecutivo. Yo creo que un llamado del Ejecutivo que se hubiese visto desde los primeros días de la pandemia hubiese sido quizás más deseable de lo que estamos viendo ahora. Por supuesto, además no tienen excusa de no haber movido un dedo en todo caso. Te hago una pregunta más, Ricardo, sobre los delitos electrónicos, los fraudes electrónicos que crecieron enormemente durante la pandemia. Te pongo un caso concreto. A mi teléfono han llegado mensajes sobre que me he ganado una camioneta asociada a un concurso, a un canal de televisión, que por cierto me llegan hace años. Me llegaron dos el 14 de junio, uno el 11 de junio, otro el 21 de mayo, y sobre supuestamente cuentas en banco que tengo que bloquear más de siete mensajes. El señor que promociona estos premios que no existen pone su teléfono y su nombre en el mensaje y no entiendo por qué no siguen llegando esos mensajes si es bastante identificable la persona que los manda. ¿Cómo podemos esperar que se nos proteja de delitos de la calle y de los electrónicos que se puede identificar a quien quiere hacer el fraude? Aparentemente no se mueve un dedo. Bueno, aquí lo central es que tenemos que saber que la criminalidad muta, que la criminalidad migra, que la criminalidad busca los espacios para cometer los delitos y obviamente estando todo el mundo encerrado y haciendo uso de las tecnologías de la información, pues ahí también se cuela lo que es el crimen cibernético. Ahora hay un caso bastante serio y bastante grave. Existe una división en la policía que es la división de alta tecnología. Así es. Y aprovecho para además comentarlo porque creo que justamente a raíz de esto que estás comentando, esa división debe ser fortalecida. Tenía 20 integrantes a febrero de este año y por los problemas de la inseguridad, el comando de ese momento tomó la decisión de reducirlo a la mitad. Es decir, de 20 a nivel nacional pasaron a 10 y como consecuencia del COVID, de esos 10 que quedaron, 7 se fueron a la calle a hacer control territorial, con lo cual el patrullaje cibernético quedó reducido a nivel nacional a 3 integrantes. Y esto incluye no solamente, ojo, el tema de las estafas, sino también incluye el problema de lo que es el acoso sexual, el sexting y todo lo que es la explotación sexual en línea. Sobre todo, Ricardo, porque en este momento tenemos a los niños de todos los sectores sociales conectados al Internet en muchas horas al día, con lo cual son mucho más vulnerables, ¿no? Exactamente, así es. Bueno, no se desviste un santo para destir a otro, menos cuando ese santo necesita reforzarse en momentos como este. Ojalá se haga algo al respecto, Ricardo. Y ya iremos analizando cuáles son las medidas que se van a tomar para la seguridad ciudadana. Claramente, mantener el toque de queda no parece muy eficiente. No es la solución. No parece la solución y hay que tomar las decisiones sobre las bases de los números, que es lo que nos has mostrado en esta entrevista. Muchísimas gracias, Ricardo. Importantísimo y clarísima tu participación.